¡Dios mío! ¿Pero qué hice? ¿Aquí me atrapalé? ¡Pero! ¡Pero! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, qué hago! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Señora! ¡Señora! ¡Señora, tengo sueltos! ¡Disculpe, me estoy apurando! ¡Señora, no quiero sus sueltos! ¡Se acaban de robar a su bebé! ¿Qué? ¡Bájate, bájate! ¡Mi bebé! ¿Pero cómo pasó? ¡Necesitando recuperar a mi bebé! Un joven, un joven de camisa azul. Yo vi, yo vi cuando lo sacaste. ¡Ayúdenme, por favor! ¿Qué hacemos? ¡La policía! ¡No la mando, no! ¡A la policía, no! ¡Es que no podemos esperar hasta que Dios venga! ¡Necesitamos tomar acciones enseguida, mire! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo voy para acá y usted fue allá! ¡Ayúdenme, por favor! Los agujerosos Hola Contesta Hola, hola No me pidas que me calme ¿Dónde lo llevas? Está bien Está bien Joven ¿Qué pasa, señora? Joven, joven, algo se riega debajo de su carro Creo que está roto o algo por ahí ¿Estás segura? Lo acabo de ver, joven, para que no tenga un accidente Permiso, permiso Joven, revisa, revisa Ok Qué raro Solo ¡Ey! ¡Ey! ¡Señora! ¡Señora! ¿Qué está haciendo? ¡Señora! Ay, ay Dios mío, que no me alcance, que no me alcance Que no me alcance ¡Señora! ¡Señora! ¡Señora, por favor, devuelve! ¡Muchacho, no! ¡Por favor, señora! ¡No, él no es nada tuyo! ¡Señora! ¡Ah! 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 ¡Señora! Tranquilo, tranquilo ¡Shh! Devuélvame a mi bebé, señora ¡Devuélvame a mi bebé! Joven, no se mete en problemas, ¿por qué se lo robó? No sabe de lo que está hablando No, no, joven, no Dímelo No, no, joven, es de la señora Dímelo Joven, ¿qué hace? Dímelo, no sabe de lo que está hablando Joven, no, el bebé es inocente ¡Devuélvame a mi bebé! ¡Es mi hijo! ¡Tú te lo robaste! ¡Tú lo sacaste del carro! ¡Eres un atrevido! ¡Devuélvame a mi bebé! No se lo voy a devolver Señora, por favor, ayúdeme ¡Devuélváselo, por favor! ¿Usted no sabe la verdad? ¡Devuélveme a mi bebé! ¡Se lo exijo! ¡Devuélveme a mi bebé! ¡No! ¡No ves a las consecuencias! Señor policía ¿Qué está pasando? Este malandro robó a mi bebé del carro A la señora Lecosta ¡Ella se ayudó a recuperarlo! Yo vi, yo vi, yo vi No, no, todo tiene una explicación, señor oficial Devuélveme a la señora Devuélveme a mi bebé No la voy a arrepentir Es mi bebé Se lo doy a ella Se lo doy a ella No Devuélveme a mi bebé ¿Qué? Por favor Devuélveme a mi bebé, señora Muchas gracias Ay, mi bebé Véngase para acá Yo me encargo de ti Muchas gracias Gracias Muchas gracias Te amo Te amo Te amo Señor oficial Se lo dije Se lo dije Se lo dije Se lo dije Señora Es mi sobrino Démelo Yo no hice nada No, señora Era mi sobrino, señora Eso se le quería explicar Ay, discúlpeme Sí, ella es la secuestradora, señor oficial Muy bien, muy bien Gracias Gracias, caminando Gracias Se van a tener a las consecuencias Ay, discúlpeme Me las van a pagar caro Tranquila, señora Tranquila De verdad Usted no sabía lo que estaba pasando Pero Sí, señora pagará las consecuencias De verdad Muchísimas gracias Venga Me acompaño a su casa Gracias